Y continuamos a la de tu vida Así que es ¡Soy a la escuela! ¡Vamos a la escuela que te da feliz Esta noche a bailar la pasada con la sola madre! ¡Venga a la noche que te da la noche! ¡Aquí es! ¡Fuera! ¡Y abrimos las mujeres! ¡Saludas a los de la casa! Härende Las demás que se quiere bailando ya no fueron mas Muchas mujeres que se quiere bailando ya fe En el cielo al promenado ¡Ramotas a la escuela! ¡Vamos por favor! Piedos ya no fue de nuevo Mas ¡Piedos y enfriados! ¡Piedos y enfriados! ¡Soy a vivir! ¡Piedos y enfriados! Ya estoy cansado, ya estoy en el baile de todo Ya estoy cansado, ya estoy en el baile de todo Tengo una tumba y me hagan mi goza Que te quiero decir muchas cosas de vosotros Venga mi cojero, ya estoy en el baile de todo Que te quiero decir muchas cosas de vosotros Ya estoy cansado, ya estoy cansado, ya estoy cansado Ya estoy cansado, ya estoy cansado Tengo una tumba y me hagan mi goza Ya estoy cansado y me hagan mi goza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!